hola mis amigos de este canal maravilloso continuamos con Chirilagua como vamos compañeros y dormidos si son bayuncos yo pensaba que iban volando miren espereme que lo voy a enfocar mira usted que es la belleza es gorda es que es la mujer hermano el cabe hasta en la menor tura como que el culo no es el don hermano es que el cabe llevamos una suscriptora ah bueno que bueno hola mucho gusto ella es una suscriptora la llevamos a pasear un rato para que conozca y se divierta con el grupo cuando esta en la mazorca ah vaya ui usted es de los medidores o de los normales? de los medidores ya no le digo mejor no hombre esta bueno bueno compañero compañero piguaitillo porque va tan callado este día y este momento es que mi mamá me dio que me importara 整ido si usted va peleando los recalgos si usted va peleando los regalios es que hay un niño cortado ah mal cortado o cortado o acerruchado o aserrado mis dones estúpidos ah hasta huevayunco desde nuestro amigo edgar este va sentado allá adelante como todo un princesote el que le va ayudando al conductor llevamos estas cifotas para que vayan a pasear allá por ahí o bien lejos allá por ahí lo van a ver más adelante en los videos para que vean donde estamos viendo para que vean una sorpresa vos sabes que van agarrando la palanca entonces el ayudante de los cambios el ayudante de vilo ah no el ayudante de vilo cuando vilo ya no puede agarrar la palanca solo el alerga la alerga la alerga se la agarra yo estoy aquí junto con nosotros nuestro amigo vilo está echando la mano también apoyando y y enche y en plan a toda la gente que llevamos a casa tenemos que llevarla con cuidado cuando cuando el conductor descansa usted le da un masaje y relajador a la a la a 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 no morfi no morfi no hay que ver que son amigos y rivales no hay que ver que hagas ahhh el pecho pura bechita le echas le echas le venden una gallina esta gente está con un pito le venden una gallina para nada está en medio con más inventores no pero yo ahora yo no compro yo no yo no ya las patas están con miruelas por lo menos la broma no tangue el hacía así a viajar es pecado quitarle la belleza a otro ya bueno más contentos compañeros es que tenemos de toda esta cuarentena como dijo aquel hablando de comida o de salida aquí están todos no los no los molestes por favor si es el primer mes que salgo allá nos traen compañeras no las quieren estas muchachas que van tristes ah ah si nos hablan es porque la primera nos viene atrás es que es regañada la llevo hable hable Nelo es que Reulito le va platicando mucho si cabal es muy platicador ya lo leo y de ahí es la que va de gris y la Yeli no vino no es que de esta ya no la llaman Yeli mi hija es más Pancho y aquí nuestro amigo también viene calladito lo hicieron o se hizo queremos que los de un padeado vaya que tiene se va a morir pero va quedando ya la descendencia no está bueno mire allá va nuestro compañero edgar ya va este relajando al conductor lo que nosotros anteriormente vivimos echándole la platicona y de ahí le va a dar el número de teléfono ella es sorda no oye no escucha ella no escucha dice no escucha hay gente no me andan agrediendo ah vaya secayeron mba por eso va a llegar apartadita es que voy regañar ahhh 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 ahh ajá como se jah ahhh ajá 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 ese título de la novela el suspenso al estilo de reggaeton oh me dejaste o le va a decir igual que kibli solo me dejaste solo he abandonado ah que vida la piada que le gustan los hombres macizos aquí voy a poner a Wilma desde el espejo mirad aquí mirad aquí mirad aquí vamos viendo las miraditas que están mirad aquí esto está bueno vaya sinvergüenza son unos sinvergüenza ya ven suscriptores que nos miran por este canal esta novela está buena está sabrosa esta novela está buena así es que así es que en el próximo video vamos a estar en un lugar muy diferente pero ya en el puesto más bien posible en el próximo de a continuación de la novela verdad va a estar viendo ahí no actos para menores porque la novela se va a llamar como título como título de las pescosadas ahí va la novela así es que hasta el próximo video no 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 no